Saludos en Quito, Ceci Mera. Vamos con esta información que es preocupante y es necesaria que todos tengamos en cuenta, principalmente por nuestra educación y por nuestra seguridad. Mucho ojo con esto. Futuras pandemias serían más letales, según la creadora de AstraZeneca. Sarah Gilbert, una de las creadoras de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, dijo que la próxima pandemia será peor, puede ser más contagiosa y letal, o las dos al mismo tiempo. Esto es importante tomar en cuenta para, vea, yo le escuchaba a Mauro decir que la abundancia no hace daño. Claro, dependiendo, porque si tú le dices a un borrachito, así es mi querido abogado, eso le digo a mi mujer todos los fines de semana, que me dice no chupe o que chupo mucho. Y yo le dije, mujer, el otro día le escuché al abogado Mauro Andino, que dijo, la abundancia no hace daño. Y yo me chupo, me chupo, me chupo, porque la abundancia no hace daño. No, no, en ese tipo de cosas, no, se refería a Mauro en asuntos políticos. Y yo creería que la abundancia no hace daño en temas de salud o de cuidado, ¿no? A pesar de que haya personas que, y existan todavía personas que son sumamente limpias o que están, pues, con todo ahí para protegerse, igual, no decaer en el tema. Mucho ojo con esto. La señora, la creadora de esta vacuna, comenta que las futuras pandemias pueden ser mucho más letales que la actual COVID-19, por lo que serán necesarios más fondos para prepararse. Aseguró esto el día 6 de diciembre, lo dijo Sarah Gilbert, una de las creadoras de la vacuna. Esta no será la última vez que un virus amenace nuestras vidas y nuestros sustentos de vida, señaló en la llamada conferencia de Richard Dimblemby, que ha sido grabada en Oakford y transmitida por la BBC, por algunos y en algunos extractos, hablando de todos estos adelantos. Ahí mencionó que la próxima pandemia será aún peor. Imagínense ustedes qué está pasando, ojalá que estas grandes mentes o estas personalidades o estos científicos que, bueno, hay que ser sinceros, nos llevan años luz de preparación a nosotros. No es que no tenga fe en nuestra capacidad, pero ellos están demasiado, demasiado vinculados a la investigación. Y para que ellos ya estén viendo lo que puede ocurrir en un futuro, es preocupante. Sobre la variante Omicron, Gilbert señaló que debido a sus mutaciones, el virus parece transmitirse más fácilmente. Y es posible que las vacunas sean menos efectivas a la hora de prevenir una infección. Pero insistió en que eso no quiere decir que no sean menos efectivas en reducir la enfermedad. Por supuesto, o sea, esto está como todo lo que evoluciona, este virus, este virus malévolo, que encuentra la vacuna y encuentra la manera de ganarle a la vacuna y encuentra la forma de transmitirse más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Se adaptan, se mutan, se cambian y es peligroso. Hasta que no sepamos más, deberíamos ser cautelosos, dice la señora, y tomar pasos para disminuir la propagación de esta nueva variante. Acá en el país no se han tomado muchas disposiciones. De hecho, tampoco se ha restringido el ingreso, ni de los países que uno crea o sospeche que puede llegar el virus. Aún no hay nadie reportado con esta variante, hay que decirlo, ¿no? La intervención de Gilbert coincide con las nuevas restricciones que han puesto gobiernos británicos para reducir la propagación del virus, entre ellas la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público o en las tiendas, mientras que todos los viajeros que entren en el país, tanto los vacunados como los no, deberán hacerse una prueba PCR al segundo día de su entrada. Ahí está, mis queridos amigos, yo creo que siempre es importante tener estos datos para salvaguardar nuestra vida, ¿no? La abundancia no hace daño, pues no se me haga el sabido. La abundancia no hace daño en cosas de beneficio. Hablábamos de la política y por qué no se votó, que aunque haya sido verdad que no lo fue, ¿cuál era el problema de tener más de lo debido? Así que pilas con eso. A seguir cuidándonos, a seguir cuidándonos, no nos queda nada más. ¡Gracias!